en el municipio de Tredonia, departamento de Antioquia, Colombia, se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. Por información de fuentes de inteligencia, se presumía que podría tratarse de Junior Alisandre Nordán Paredes A.E. Junior, cabecilla de Teneor Los Águilas, aliados con el Teneor Los Choneros. Inmediatamente, el bloque de búsqueda del Interpol de la Policía Nacional del Ecuador remitieron a Interpol y Fiscalía General de Colombia las fichas de identificación que permitían corroborar a través de la policía técnica la identidad de la persona fallecida. Luego del cotejamiento necronafinal y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través del funcionario de la Fiscalía General de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida, confirmándose que corresponde a Junior Alisandre Nordán Paredes A.E. Junior. Los trámitos legales correspondientes continuarán en las próximas horas a fin de formalizar los expedientes. No diremos que la persona antes de indicar constituye uno de los blancos de alto valor y de interés del Estado. Le voy a dar la palabra a su deporte general para que les preocupis un poco más respecto a este tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor ministro, a los medios de comunicación. Continuando con la declaración de prensa, hay que recordar a la opinión pública que Alias Junior salió de prisión el 14 de febrero del 2023 tras haberse reconcedido con varias corpos, tras sufrir un atentado en la provincia de Guayas, en la cual habría sido lesionado específicamente en el sector del triunfo. El 23 de marzo del 2023 es declarado prófugo de la justicia por incumplir la medida de uso del dispositivo de vigilancia electrónica y se emite la orden de captura. Se ha mantenido activado el bloque de búsqueda y las coordinaciones con las policías vecinas, especialmente con Interpol. La Fiscalía General de Colombia realizará la investigación de este hecho violento, del delito cometido y establecerá las responsabilidades articulando con las autoridades ecuatorianas. Quiero recargar que de la información de inteligencia que se tiene hasta el momento, se establece que no se trataría de una acción entre grupos de presenciales debados. Está verificándose los alcances del atentado y obtener alguna información sobre quién sería el autor de este hecho delictivo. La Policía Nacional se mantendrá alerta y dará toda la cooperación que requiera tanto la Fiscalía de Colombia como Interpol, Policía Nacional de Colombia y CTI para que se resuelva este caso lo más pronto posible.